Jamás olvidaré el momento del adiós Tu mirada triste y yo teniendo que partir No hubo palabras, nada que decir Un abrazo fuerte y un beso sin final Que aún guardo aquí en mi corazón Y en esta tarde escribo esta canción Simplemente por decirte que te extraño Que siempre pienso en ti Que estoy sufriendo hoy Que el tiempo ha sido cruel Pues tú no estás aquí, nena No puedo vivir sin tu amor Qué difícil es, casi imposible es Estar tan lejos de ti Qué difícil es, casi imposible es Pues necesito tu amor Extraño hasta tu voz Tus besos y tu amor Yo estoy loco por volver Extraño como al sol En esta tarde gris Necesito tu calor Te extraño como al sol En esta tarde gris Necesito tu calor Qué difícil es, casi imposible es Qué difícil es, casi imposible es Estar tan lejos de ti Necesito tu amor Pronto regresaré Pronto regresaré Y junto a ti estaré Volveré a decir Adiós No, 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 no No, no, no